Contigo en la distancia estoy. Ya lo saben, ya estamos en la fase 3 del contagio del COVID-19 aquí en México. Es muy importante que nos informemos, sobre todo en fuentes oficiales. Aquí en Canal 22, todos los días en punto de las 7 de la noche, tenemos la conferencia de las autoridades sanitarias. Quédate en casa por ti, por mí, por los tuyos. Eso es lo que podemos hacer para frenar el contagio y regresar más pronto a la normalidad. No compartas noticias falsas.